bueno señores bienvenido señor nuevamente a la nueva temporada punto 05 del calentón de herrera y está aquí con nosotros señores isa acompañándome a este nuevo proyecto donde vinimos diferentes señores aquí ya los talentos nosotros le damos a su apoyo no vamos a estar subiendo a la plataforma vamos de enfocado en verdad en los peces gordos donde están los números porque no que estamos inmigrando los talentos también le estamos dando el apoyo hay que ir también por los peces gordos queremos ser no viral estamos enfocados en ustedes pero también en ellos entienden hoy que si el proyecto crece también crece en ellos son parte de la plataforma exactamente hermano que tenemos picante lo que está pasando el movimiento urbano ahora me mora mismo en tiempo real tiradera crazy design al alfa el jefe como lavadora y culpándolo como lavadora supuestamente pero pero está bien está bien crazy no verdad sí crazy y que tú crees yo realmente crees y para mí es un artista por un artista pero todo la claro crece un artista de como te digo un artista jocoso hola en el sentido que saca música diga la peluca que si yo que para mí es un artista todo nítido pero yo creo que el alfa el alfa no se va a rebajar con un talento que tiene su mérito como como dominicano pero hay una leyenda yo creo yo creo crisis indica yo creo que olvídate de eso no te en verdad no eso no está eso tú estás buscando un sonido ahí para que primeramente la vaina y te haga vida pero después de que te dijiste toda la vaina que dijiste de tu mujer la vaina de la red no venga a buscar sonido para que era venir de que buscar sonido y de que querida y que quita eso de la mujer tuya de que tirando la tiradera el alfa pero pero está tu opinión en verdad yo opino en verdad que no te en verdad porque yo siento que el alfa es un artista que hay que dársela como sea que sea en verdad como sea que sea hay que dársela porque ahora mismo es el que está el movimiento el que lo tiene en alto entonces que yo digo si tú ves que él está haciendo una cosa tan bonita por tu patria tú queriéndolo inculpar de cosas así que después lo pueden tachar en un futuro él tiene niños lo pueden ver tú me entiendes son cosas que no no se deberían de meter en así como las redes porque él también tiene hijos y él se sintió ofendido cuando yo me le dijo la cosa aquella exacto entonces que crazy tú tienes que soltar esos chismos en verdad ponerte en verdad para el proyecto tuyo enfócate tú me entiendes ya y esa es la cosa también el líder que está caliente en las redes sociales es la colaboración de matt tower con tibi goons oye duro sí yo creo que uno de los artistas hermano que que tienen canción sentimental que te que te que te conecta y que se y que se mete en cualquier ritmo el ritmo el ritmo ahí no hay desperdicio no esa colaboración con matt tower y tibi goons si no hay desperdicio siendo como como que el público no la pedía pero vamos a ver con que nos sorprenden porque yo creo que pasa siempre hay que innovar claro que hay que innovar tenemos hay que innovar a veces mira tu agarra y sube una foto una foto lo sube todos los artistas oh bien eh tu agarras una colaboración no hace un artista entonces hay que buscar un como tu recuento con no conecta el positivo negativo conecta con con un público como como no como como un público al contrario de lo tuyo porque entonces que lo que te digo es que él van a dar en esas aguas y esas sogas esas aguas lo van a elevar claro y además que te digo como también maldita internacional pero y talentoso es talentoso pero no es tan tan internacional no ahora con esa aquí en el patio si es muy conocido pero no para los ojos internacionales internacionales ahora bien con esa colaboración con matt tower que es un artista se va a empander su carrera creo que eso le ayuda mucho a tibi goons y se expande su carrera exactamente y se va a invalizar así que nosotros felicitamos a matt tower y a tibi goons que esa colaboración vamos a operar que yo sé que va a ser un éxito rotundo un palo total y vamos a subir tu cuarto vamos allá mundial de bigu con esa canción oh ponlo ahí ponlo ahí ya líder le tengo una dale el público de la perversa quiere como colaboración con rochi con rochi oiga porque dale la perversa en tarima mamá tarima estaba en una discoteca anoche y el público de ella le estaba pidiendo rochi rochi pero no escuchándola rochi estaba allá rochi no pero que había puesto como un tema de intro de intro y estaban pidiendo rochi rochi que quieren colaboración en realidad ok quieren colaboración no sé yo personalmente no sé si esa colaboración va a ser gran impacto se puede dar buena que tenga impacto en el público pero yo entiendo que ya la como te digo ya lo que pasó con ellos que recuérdate que él le sacó una canción sí que le mató que vaya después estuvieron juntos ahí fue que vino la rotura del meloso sí del meloso con ella o sea ella cogió para allá con de rochi le hizo la vuelta la vaina uy entonces ya ya ayudó como que la chispa que tenía de llamar la atención al público ya se fue sí pero ya 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 no podemos no podemos dejar en alto que también está Jay Juan con ellos pero está bien está bien pero ok hay una cosa tú crees que la 12-12 la va a dejar que que haga una grabación con con no 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 creo no tú tienes que medir eso también claro hay una hay un un compito entre esas mujeres sí de las mujeres de género urbano yo siento en verdad que el género urbano de República Dominicana debería tener aunque sea coger a semejanza como el de Puerto Rico que ellos pueden taquillado sí pero graban como quieran al final trabajo de trabajo exacto eso es lo que yo pienso pero pero tú sabes que lo que oye yo tengo buena también a ver que tú dices y no urbano no no urbano pero me llama la atención en verdad cómo tú vas a durar 12 años sin pagar la luz jajaja 12 12 años sin pagar la luz y no solamente 12 años sin pagar la luz en una una empresa internacional de prestigio de del micro claro está claro ahora yo conozco gente que se la roba yo conozco gente que tiene hasta 30 años pero quizás quizás que no paga la luz oye que ellos agarran la quitan a las 6 de la mañana hola y la ponen a las 7 pero quizás haya como un manejo ahí porque tú sabes que esos son empresas grandes tú me entiendes quizás hay un manejo ahí que haya un ejemplo fulanito se encarga de tal cosa y cosas así tú me entiendes yo creo que Juan Ramón le llamó y dice Juan Ramón al asistente mire corta la luz dame apagar la luz y cuando vaya dice cuánto que yo debo usted debe doscientos cuarenta cuarenta doscientos cuarenta y cuatro millones de pesos eso nos tiene madre doce años te les pico sin pagarlo eso nos tiene madre entonces yo sé que se roba la luz y así normal debe porque parece que ellos los ponen a pagar añual ¿no verdad? ah como cosa ya al año ya se paga lo que tú consumiste se paga diez millones de pesos ya sí ya un ejemplo diez millones de pesos tú pagas añual de energía eléctrica sí pero tú tenías doce años sin pagar tú calculas cada año diez millones diez millones de pesos por ahí la vuelta y se va y entonces es un bobo en verdad en esa parte en otro tema líder también le tengo una yo creo que a los foques y Cristian Casablanca y Cristian Casablanca eso es marketing eso es marketing yo también pienso lo mismo pero no igual sí 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 porque tú sabes que al final si a los foques nos choca con Luis Luis con Luis mi corporal con Luis mi corporal yes no hay contenido en las redes sociales no hay contenido ni controversia ni nada entonces qué pasa Cristian Casablanca va y frena Ande Luis Ande Luis prende los números de él se le prende los números habla que los foques que eso no es tuyo que tú no tienes felicidad que tú no tienes nada que yo te sumo tanto y sabe después a los foques otra vez diciendo no porque tú aquí vendía más números que si yo qué que si yo que si yo se le prende los trapitos al sol sí para buscar y di que y di que y di que y di que en un momento a Cristian Casablanca le habían robado el YouTube y di que que Cristian le estaba pidiendo favores a los foques en el sentido de que a los foques tú me puedes ayudar con una cámara o en la cabina tuya tú sabes en el edificio rojo en el edificio rojo sí pero Cristian fue el que dijo y habló de que que él se lo negó todo que le dijo que no en en todo momento en ningún momento le dijo que sí le dijo que no siempre entonces yo no entiendo si hay una mitad porque yo creo que eso es marketing por eso eso es marketing eso es buscando controversia en las redes sociales señores porque Cristian Casablanca supuestamente no invierte millones claro en el peso se acroció a a gente mujeres y después se dan un tiempo los sacan del área porque ya son ya son quemados tienen que buscar la manera de volver entre y buscar una controversia grande para volver y prender en las redes y además y además las controversias funcionan claro que sí más en este país en este país el chisme la gente se olvida se olvida rápido líder de esa parte que usted opina que lo miel lo miel dice que después de Rochi él es el más pegado que usted opina de eso no pero miel que se te quito porque ahí tenemos un ya 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 jayzel jay juana trabajando trabajando papera papera está trabajando los tigres también de ahí pero que todavía no di que hubo pero pero también tenemos a jizzi jizzi también soltó a 30 está pegado en la calle también está pegando sé lo que está eso es algo igual que estamos de controversia buscando la manera de desconectar desconectar con el público desconectar con el público ya este por lo menos hasta mal que tú hablas de mí por lo menos tú me estás dando un falso tú me estás dando claro entiendes me están viendo coño pero fulano me están viendo por por gracias a usted un ejemplo mierda pero fulano está hablando de mí déjame yo ver quién es él y yo sabe quién es él porque es que está hablando de él exacto ahora yo no si tú me enseñas una foto yo no sé quién es para que tú estés claro si tú me enseñas una foto yo no sé quién es no no tengo que verlo no tengo que verlo ese ahhhh claro claro el que canta dice hay los pinta ti 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 no pero también está pegado él está pegado está pegado está pegado está pegado por tres millones pero es lo que está haciendo lo que estamos hablando ahora marketing claro controversia en las redes sociales controvencia en las redes sociales claro porque él sabe que hay un j1 él sabe que hay un jc ahí él sabe que anda los y él sabe que andan unos cuantos que están durísimos y le digo de quien nos estamos olvidando pero que también soltó un tema pero no ha dado el boom ni el impacto como él lo da suéltalo Donati está prendido con el tema con el alfa y el americano este escúcheme soltó un tema hace dos o tres días pero ese tema todavía no ha soltado el impacto así el boom como el público pero recuérdate que tú en el público dominicano tenemos al que tú mencionaste tenemos a Roche La Pera de Iguan hay competencia y el otro ¿cómo se llama? Crazy K estaba de gira tú tienes en el género urbano en estos momentos más de diez temas pegados de un mismo artista tú tienes cinco temas pegados de un solo artista también tenemos a los artistas que que suenan por los titokers hay que decirlo exacto exacto que suenan hay artistas que suenan son por los titokers en el sentido de que los titokers les suben los temas se los prenden en tito y después se prenden en la calle tienen que darle los méritos a los titokers en verdad mucho artista se están recutando de los titokers hay muchos artistas que están comiendo gracias a los titokers eso hay que decir tú sabes tú sabes que en el género urbano ya que estamos entrando en ese tema de lo que están pegados dime sácame por lo menos uno o dos herreras tú sabes quién no está pegado y se fue que ya conmigo el mío es todo Dilon baby Dilon que no pero Dilon como así tú nos mencionaste pero Dilon está con amén 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 pero Dilon está pegado pero tú nos mencionaste lo que pasa es que vamos desarrollando el paso con te claro con te claro si usted para ayudarnos te lo tira espérate está bien en el sentido del pegamiento sí que nosotros conocemos ajá él no está tan pegado como está como estaba antes no está tan pegado como estaba cuando soltó la flaca la flaca la cerveza también está cantando mucha marialela está cantando mucha vaina como que como que que no era lo que él le daba a su público anteriormente exacto los cristianos están pegadísimos cristianos están pegadísimos claro que sí pero en el sentido te digo que él está pegado pero no tan tan pegado como estaba como que tú no sientes como que el público lo está como consumiendo como antes como antes exacto como que ha cambiado un poco ha bajado un poco yo siento lo mismo sí pero él está haciendo su trabajo en verdad claro está haciendo su trabajo en verdad también hay que decirlo tiene los números sí tiene los números claro porque se oye más que yo diga que no está pegado en el sentido que él está pegado que está como apagado ahora lo que yo estoy diciendo es que él no está como estaba antes no está como estaba antes sí claro entiende ese tipo estaba era mira todavía lo fue que no lo ha llevado hacer la entrevista porque salió no lo ha llevado ¿lo llevó? no no lo llevado y tenía que llevarlo ¿por qué no lo llevó? qué sé yo no le convenga a los foques no da números pero yo creo que fue Luismi que lo llevó no ni tampoco sí Luismi lo llevó con el doble voz exacto lo llevó exacto lo llevó lo llevó con el doble voz pero a los foques igual que cuando salió Honguito porque lo llevó a Honguito Honguito también últimamente no no ya Honguito por favor ya Honguito pasó su 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 tiempo ya esta nueva marcada de jóvenes urbanos que han salido ahora mismo le han comido los caramelos al doble Honguito también líder hay que darle los méritos a Donati que por primera vez se la dio a Papera ellos que tenían su chimesito su vaina su piquiña se la dio a Papera con la sesión que él hizo con Baby R así estaba pegado se la dio se la dio se la dio sí pero Donati yo que tuve la oportunidad de hablar con él por chat es un tipo un tipo mil un tipo bacano yo no le he llegado a él porque anda gente trabajando con él que no son y anda trabajando y anda aquí para allá hay gente que son que son contrario a nosotros ya 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 que son no no yo te conozco a ti sí tú estás en tu proyecto yo estoy en mi proyecto tú crees en grandeza yo estoy chiquito yo vendo ti y el que está atrás dice yo tengo que llegar con el mismo poder que tú tienes para que tú me digas No sé, espérate, que loco, venga por aquí, pasa por aquí, claro, ah, ese es el fulano, ahí se corta todo, pero el tipo es bacano, el tipo es que tenemos una, tenemos un algo pendiente de venir aquí al canal, ¿dónde? Ah, tú sato, ¿verdad? Claro, yo te dije a ti que yo vengo picante, líder, el atraco que se armó en Santiago, dígame, ¿usted partícipe de eso? No, ¿y cómo es ser líder? ¿Cómo te muevas? No me lo pregunto, porque claro que, dígame, mira, hay que hablar de todo aquí en el canal de Don Herrera, ahora bien, yo creo que la policía, la policía, Policía Nacional de Don Herrera, chequea cómo entran esos tigres, mira, armados, mira, esas materias, cuáles son las que se perdió en Estados Unidos las armas, porque están capuchados bien armados ellos saliendo del banco de reservas de santiago tú verás cuántos son son como son como un grupo yo te voy a ti para una vaina bien planeada casa de papel y de todo es que parece eso el hueso hoy y secuestran un señor y lo más en esto lo llevan en la en la en el vehículo después lo dejan botado por ahí con chole si tiene peligro esa gente bien tú crees que se ente bien la valla de papel la casa de papel hace papel yo creo que sí o vieron el robo perfecto si nos ponemos a estar mezclando y juntando historias en este país se puede juntar una historia bien chévere pero que te digo que los netflix han despertado a la población a la población dominicana claro que con esa parte que seguro también tienen que ir ahí tienen que haber metido alguno de ahí o un puertorriqueño o deportados que son los que tienen cojones para ser porque no dominicano dominicano no hace eso después de perder si mira qué pasó aquella vez no te recuerdas que él sabe que atacó el banco popular banco popular si en la salaama recuérdate 1900 sí sí pero hay uno que en 1900 miro también si hay uno que en 1900 es que con chole ley del tabaco le voy a enseñar ahora le voy le voy a enseñar 1900 pero nosotros queremos señores con la mano dura con su delincuenta la policía tienen que estar tan 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 azarando demasiado atrás del banco porque 1913 hace 30 años en 1993 claro pero que tú opinas que llamamos vamos a hacer en verdad hay que hacer un llamado no a la policía de al presidente porque la gente que votan por su cambio en verdad que aclaman a su presidente por el yo no voté yo no voté yo no yo no voté por leones la fuerza el pueblo no la suerte que no te llame la suerte que no te llame muchos ya hacen rico de ver a 4 años más y tú a ver los nuevos ricos de nuevo a llamar a llamar a llamar a llamar a vinagre a vinagre el presidente el presidente de la república el presidente que no votaste por él nunca no voté por él el presidente de la república el presidente de todo el dominicano ok louis abinader usted en verdad tiene que este es mi cámara abinader mírame tú tienes tú tienes que en verdad poner mano dura con tu policía tu gente porque cómo va a ser que se metían entre 10 o 14 gente un banco tú teniendo policía en todo en todo el país dime teniendo monitorea monitorea todo aumentar la seguridad de todo en bancos plazas los centros comerciales porque van niños y si hubiera pasado eso en una plaza comercial donde hay niños digan digan no pero fue una plaza comercial y pasa que en ese momento ahí ellos calcularon porque están los robos vieron el ambiente del ambiente ellos investigaron el proyecto 4 acá hola yo te veo en la red de que tú estás limpiado voy y ando por tu barrio me quedo en una esquina un carro montado porque hace casi también la investigación te investiga claro ellos también tú estás parado lado y te toman fotos y están seguimiento y comienzan a ver a una gente en el barrio de amigos de ellos a 500 pesos oye como que funciona la vuelta señores le dan 500 pesos a un loco que ellos no por ahí los da también le consiguen una camiseta y ya son de su lado y ahí comienza el tipo hay informales quien es fulano no es que hace no hace esto y que es que tú dices no es tú así mismo dicen los tracadores asaltantes con los tracadores líder usted como presidente de la república dominicana que usted haría en esta situación bueno yo lo voy a recomendar le voy a recomendar que busquen el país singapur busquen en youtube perdón youtube en google el país singapur y así mismo haré yo si yo soy presidente para que no tenga información correcta y la diga es una cosa comercial empezamos en breve con su programa 0.5 la nueva temporada calentón de herrera vamos a todo contenido informativo y de actualidad todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento lo que te enseña lo que te entretiene y lo que te motiva está en neutral y fm líder no viviendo allí en verdad fuera bien porque menos delincuencia no hay delincuencia así por lo lo que yo leí no hay delincuencia ya no hay que la tasa de discriminación y que no ya no hay esa mierda ya eso es así la cosa por la que nosotros necesitamos este país después de vinagre es una persona como trujillo aquí lo que necesitamos una gente que ponga la gente ahí en su orden normal es que dime tú al final tu presidente ganó porque hay muchos corruptos que lo están apoyando no 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 dime el presidente más ser pasado en este país se llama luis abinadero no si tú crees lo que tú estoy diciendo tú tienes pruebas ve y somete lo vea ya pero tú sabes que tú sabes que con una gente de ese margen así yo nunca voy a poder someter pruebas es que tú puedes como ciudadano dominicano que tú eres y que es de tu país no tenemos derecho a quejar con la procuraduría pero mira las opciones de que me hagan caso a mí la sociedad es que tú no puedes decir eso porque tú no lo he intentado también me cogió mi cuarto y votó por por leonel oye oye se está hablando pero no líder singapur es un país que es un país que hay que conocer tiene buenas leyes que le gusta vivir la tranquilidad y le gusta vivir sin delincuencia la paz o también se puede ir también para salvador donde bukele donde pasa engapur mejor bukele allá bukele te ven con tus tatuajes y te montan de una vez y que tú eres la banda ellos mismos te hacen un tatuaje te lo meten por ahí no que tú eres de salatuche la banda que se yo que ya te jodiste sí porque está acabando con la delincuencia pero también está abusando con los derechos humanos sí también está abusando con los derechos humanos que el que tenga tatuajes todos los tachos toda la vaina el tipo está en el líder entonces donati está en el número tendencia con el tema está 18 donati y estoy diciendo que el tema dice que no está aprendido líder el tema no está aprendido como debe de estar como tú mismo dijiste con de los baby no tiene el apoyo que antes le daban eso es lo que pasa tú me entiendes no tiene el apoyo que antes le daban pero los baby está trabajando está trabajando sí pero lo felicitamos también a realmente vino con un sistema diferente si no lo vemos tan loco ven haciendo su vida normal como siempre ven o ven o más tranquilo 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 de los urbanos que tenemos en Herrera en Herrera de los que uno conoce de los que uno escucha sin sentimiento sí sin panismo dije que no que ese es mío porque yo lo conozco ajá ¿cuáles están sonando en Herrera? en realidad en este momento yo más tengo un solo que está sonando un solo cuando tú hables yo voy a decir quién está sonando en Herrera no pero pero en verdad yo creo que ninguno ¿cómo que ninguno? no yo hay uno yo hay uno no, mira, mira en verdad, en verdad en verdad, en verdad de lo que yo veo que estaban prendidos antes que no lo veo en la trayectoria de antes así Cali 8 está perdido hay que buscarlo Bellaco hay que tirar un bucapié a Cali 8 sí Bellaco no, Bellaco sacó un asunto en estos días es un tema pero les damos éxito no, sí en verdad sigue, sigue no, pero espérate porque tengo que pensar está también Jeofreco Jeofreco también Jeofreco Jeofreco sigue trabajando está trabajando sí, en verdad ahí queda Jeofreco sigue trabajando está trabajando soltó con Double King Louis Brown el rapper sí, está trabajando ha pegado varios temas está trabajando no se los podemos quitar pero el más pegado en estos momentos en Herrera el que la prende que la tiene prendida el más pegado de la cual es jueguesela ahí verdad yo no sé tú no sabes pero dígame usted el más pegado dígame de Herrera Dylan es Dylan Baby Dylan Baby es Dylan Baby el más pegado en Herrera el más pegado ahora mismo el más pegado ahora mismo es Dylan Baby pero el que más tiene una trayectoria artística así que tiene más trayectoria de Herrera Chelo Chá no, no porque Chelo Chá Chelo Chá Chelo Chá Chelo Chá Chelo Chá el único artista que se despegue y se pega al Chelo Chá se mantiene se mantiene él puede durar tres meses sin tocar fiestas y se mantiene y se mantiene y agarra es como el lápiz el público lo busca agarra hace un disparate y se va a virar sí se va a virar y hizo la tiradera con el lápiz con Rochi sí estaba en tiradera con Rochi y eso lo hizo así y vino otro después se montó también de la tiradera y ahí se vio un disparate él se hizo una tiradera el memo también sí también pero son gente que son de nosotros que son de Herrera son gente que tienen el apoyo el cariño de uno y nosotros deseamos mucho éxito esto es todo por hoy esta noche comenzamos iniciamos 0.5 la nueva temporada calentón de Herrera señores nueva temporada siempre a partir de las 6 porque antes era las 7 pero vamos a poner a las 7 vamos a poner a las 6 y ahora ya que sea 7 sí casi uno u ya a las 8 no sale a las 7 no sale se puede u lo que sea señores vamos a tratar traer un invitado si no lo hacemos en este mes lo vamos a hacer en el mes que viene en el mes que entra con papá Dios un invitado un artista que no te he pegado pero un artista que por lo menos un artista que se ve que está trabajando claro si señores síganos en las redes sociales en Instagram el calentón de Herrera en el canal de YouTube el calentón de Herrera y en TikTok el calentón de Herrera y en la cuenta personal el líder 09 estamos activos estamos activos aquí tus redes sociales Isamoreles ellos saben normal es que todo Isamoreles por todos lados líderes eso Isamoreles por todos lados eso me fallo eso es eso y ustedes saben estamos activos te voy a apoyar con un nuevo talento gracias